Quinta Ruta es una casa de encuentro comunitario, como otras 31 que funcionan en la provincia, destinado a las familias y a sus hijos, fundamentalmente a niños y adolescentes. Funcionan acá distintas actividades recreativas, culturales y educativas. El laboratorio es un aula digital diseñada para que los chicos experimenten y hagan un uso creativo de la tecnología. Por el boca en boca, los chicos del barrio van a saber que hay un espacio muy atractivo y eso nos va a permitir no solo hacer que ellos aprendan de una manera más creativa, sino también que se acerquen al lugar chicos que hasta ahora no estaban viñando. Está equipado con una impresora 3D, un kit de realidad virtual, computadora, 30 tablets, proyector y pantalla. La idea es acercarle las nuevas tecnologías a los chicos de una forma lúdica, didáctica y a través de la experimentación.